Para mí, mi hermano mayor era... Yo lo miraba y se me hacía como Hulk. A los 22, 23 años, estaba peleando por su vida. Ya cuando falleció mi hermano, mi mundo cambió totalmente. Andaba sola en una edad muy joven. Lo que sí me ayudó a salir adelante era que mi mamá nunca me dejó. Ella creía en mí más que yo creía en yo misma. Mi mentalidad para mí es, no les quiero fallar. Aquí aparece Tracy Cortez de Phoenix, Arizona. Tiene 25 años de edad. Una mujer que tiene una historia de superación total. Buena mano de Cortez. Qué lindo 1-2. Qué buena mano derecha y después la patada. Tengo a mi hermano aquí conmigo. Esto es para ellos. Ningún golpe que ha recibido Tracy Cortez dentro de una jaula se compara a los golpes que ha recibido a lo largo de su vida. Tracy Cortez! Yo nací aquí en los Estados Unidos, en Phoenix, Arizona. Mi padre son de Irapuato, Guanajuato. Y mi hermano, el más grande, nació también en México. Yo y mis otros dos hermanos nacimos aquí en los Estados Unidos. Y nosotros cuando crecimos, éramos no más nosotros mis tres hermanos. Yo y mi mamá y mi papá. Cuando mis padres se hicieron ciudadanos, a los días festivos nos íbamos para México. Cada año. Navidad, Día del Pavo, los Tres Reis Magos. Todo eso, bien bonito se me hacía. Llegábamos en México y toda la familia se juntaba. Llegábamos para atrás aquí. Y íbamos a la escuela y regresábamos. Y se nos pegaba en inglés porque lo hablábamos mucho. Y entre yo y mis hermanos platicábamos en inglés. Y mi papá nos tiraba la chancla. Que aquí se habla en español. Porque mi mamá no entendía. ¿Qué dicen los niños? Y nos tiraba la chancla. Que aquí se habla en español. Y me dijo, bueno, pues, oh, perdona, mamá, nomás andamos hablando de la escuela o algo, ¿verdad? Nunca nos dejaron hablar en inglés adentro de la casa. Crecí en Maryville, Arizona. Un lugar que no es... Y bueno, pues para mí no se me hacía tan feo porque eso era todo lo que yo sabía. Pero ya saliendo de ahí, ya cuando voy a visitar, es un área que, bueno, un poco fea. Cuando ya prendían las luces de las calles, sabíamos que teníamos que ir para atrás en casa. Ya mirando que ahí no es un lado donde yo quiero andar, y me hace apreciar más lo bueno que tengo. Mi papá y mi mamá eran bien estrictos conmigo. No me dejaban hacer mucho. Y más mis hermanos. Yo siendo la única mujer, me cuidaban mucho, demasiado. Y yo crecí ahí hasta los 16 cuando mi papá me sacó de la casa. Me quedé con mis amigos, donde me dejaban quedarme, en el sofá, en una cama, con ellos, donde sea. Me las pasé así en la calle por unos seis meses. Creciendo en un hogar estricto, el contacto de Tracy Cortés con el mundo exterior fue limitado. Lo que la llevó a encontrar inspiración en sus propios hermanos. Lo que puedo decir es que mis hermanos me dieron el ejemplo porque ellos lucharon en la escuela. Me acuerdo llegando a la casa y yo diciendo, yo quiero hacer eso, yo quiero luchar como ellos. Pero porque era mujer no me dejaban. Cuando era niña, niña, sí me dejaban luchar un poquito. Competía de vez en cuando, pero no mucho como mis hermanos. Era cuando ya me metí en la prepa que no me dejaron. Porque ya me rebelé y a mí hice un poco más mujercía. Y ya entrando era cuando dijeron, no, la tristía no puede ser eso. Y me acuerdo, yo no entendía por qué no me dejaban. No lo dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Siempre, ¿por qué no? ¿Pero por qué no? Porque yo dije que no. Se me hizo difícil porque no me dejaban hacer nada. Mi papá era bien machismo, era bien macho. Yo soy el hombre de la casa y yo digo. Y mi mamá no decía nada. Aunque yo miraba que no era lo que ella quería, nunca le decía algo, nunca le decía que no. ¿Puedo ir a la casa de una amiga? No, ¿por qué no? Porque yo dije que no. Bueno, pues, ¿puedo ir a salir? No. Al fin me rebelé y eso era cuando las cosas cambiaron. Creciendo sí quería ser diseñadora de interiores, yo quería hacer eso. No más que como mi vida cambió, me sacaron de la escuela, eso no era mi destino. Yo era una niña que quería hacer algo y luego ya todas las cosas pasando alrededor me llevó en otro bravo. Mientras Tracy buscaba el camino pensando en su futuro, un inesperado evento cambiaría su vida y su núcleo familiar para siempre. Para mí mi hermano mayor era, yo lo miraba y se me hacía como Hulk. Estaba fuerte, estaba grande, estaba saludable, comía bien, no hacía drogas, no hacía nada de eso de mi hermano. Le gustaba entrenar. Una vida bonita vivía mi hermano. Cuando peleó, peleó con el cáncer en su corazón. Y si no era por esa pelea, nunca nos hubiéramos dado cuenta. Porque esa pelea se miraba que no podía respirar. Mi mamá le dijo, oye, ve al doctor, chequea por qué. Ya cuando fue al doctor, nos dijeron que tenía un cáncer en el corazón. Y eso es cuando todo pensó ir mal. Su serogía, a los 22, 23 años, estaba peleando por su vida. Mirando mi héroe, mi hermano, alguien que yo pensé que nada lo podía tumbar. Se me hizo difícil mirarlo así. Yo en el tiempo no quise andar ahí. No lo quería ver así. Y hasta la fecha me duele porque esos días, ahora como quisiera estar ahí para darle un abrazo. Era bien difícil porque nadie me entendía. Mi hermano estaba yendo por sus cosas, de chemo, todo. Y yo acá rebelándome porque no tenía nada que más que hacer. No me dejaban salir, no me dejaban entrenar, no me dejaban nomás de la escuela, para atrás a la casa. Y no podía tener amigos o amigas. Entonces, sí, me deprimí y me rebelé. Feo. Yo misma me estaba matando. No me di cuenta hasta cuando mi mamá me dijo. Tu hermano está peleando por su vida y tú te la estás matando. Para Tracy Cortés, la enfermedad de su hermano fue motivo de frustración y rebeldía. Y aunque el apoyo de su madre fue incondicional, la etapa más difícil de su vida apenas comenzaba. Sí, me deprimí y me rebelé. Feo. No me di cuenta hasta cuando mi mamá me dijo. Tu hermano está peleando por su vida y tú te la estás matando. Y eso me dolió mucho. Estoy mirando a mi mamá sufrir por algo que ella no era justo. Y ahora sabiendo que yo soy la culpa de otro dolor, me lastima mucho hasta la fecha. En 2011 falleció mi hermano. Mi mundo cambió totalmente. Ya mirando para atrás, cómo mi papá se enojaba mucho. Mis hermanos tenían todavía su deporte, pero yo no me dejaban hacer nada. Mi papá dejó a mi mamá, pero antes de eso, mi papá me regañaba mucho. No me dejaba salir, no me dejaba hacer nada mi papá. Entonces, cuando ya me sacó de la casa, me corrió. Tenía los 16 años, viví en las calles, pues. Quedaba con unos amigos y donde me dejaban dormir, me quedaba. Mi familia paró de hablar conmigo por unos cuatro años. Mi mamá, de vez en cuando, hablaba conmigo, me daba dinero, pero no le decía nada a mi papá. Mi mamá no quería problemas, entonces ya de escondidas me iba y me miraba. Para mí era como, ya perdí mi hermano y ahora ya perdí mi familia. Andaba sola en una edad muy joven y la manera que me cuidaba mi familia, yo no sabía cómo era el mundo. Entonces aprendí bien feo. Lo que me ayudó a salir adelante era que mi mamá nunca me dejó. Ella nunca me hizo sentir que andaba sola completamente. Pasaron como cinco años y se empezó a enfermar mi mamá. La metieron al hospital porque ella no podía respirar. Le dio cáncer en la garganta. Era como un día estaba bien y para el siguiente ya no podía respirar. Todo estaba pasando tan rápido que no tenía tiempo para sentar y sentir lo que estaba pasando. Tuve que estar fuerte por ella. Ella estaba en el hospital. Yo ahí estuve por dos meses. No me fui de su lado y yo no quería que ella me miraba así. Entonces yo tuve que estar fuerte por ella porque ella se le miraba el miedo. Era hasta ya cuando falleció mi mamá que sentí el peso en mi espalda. Porque si uno conocía a mi mamá, ella no merecía eso. Alguien como yo, que andaba en malos pasos, me decía eso. No veía. Fadeciendo mi mamá ya se me hizo difícil hasta respirar. Entre los días me deprimí bien feo. Pero yo siempre tuve eso atrás de mi mente que aunque ella no esté aquí, no le quiero fallar. Como le ha fallado. Ahora ya como yo miro la vida es, éramos familia y ya no más somos nosotros. Éramos seis y ya no más somos tres. Entonces lo que yo quiero es ya vivir una vida honesta y ser la mejor hermana que yo pueda para mis hermanos. La mejor tía para la niña de mi hermano. Pasando esas cosas ya todo en la vida ya no se me hace tan pesado. Es algo que yo ya pasé en los peor momentos de mi vida que lo demás se me hace fácil. No hay muchas cosas que me dan miedo ya. Lo único en el que me da miedo es fallar. La pérdida de su hermano y su madre, junto a las difíciles experiencias que vivió de niña, crearon en Tracy una voluntad implacable. Y ahora su enfoque estaba en llegar a la UFC. Me acuerdo la primera vez que miré la UFC era porque mi hermano, el más mayor, andaba entrenando para pelear. Me acuerdo un día fui yo a verlo a entrenar y le dije, ¿puedo poner los guantes? Yo quiero practicar. Ah, ¿te quieres meter? Me dijeron. Bueno, pues me pusieron los guantes y me hicieron hacer sparring a una boxeadora profesional. Yo ni tenía los 15 años, se me hace. La muchacha me pegó un golpe en el estómago, que me sacó el aire, no manches, me dolió un día feo, que caí en mis rodillas y lloré, lloré. Me dolió, nunca me han pegado tan feo. Bueno, pues al fin ya paré, me llevaron a la casa. Al siguiente día, ¿puedo ir con ustedes? Aquí aparece Tracy Cortés de Phoenix, Arizona. Tiene 25 años de edad. Yo todavía tenía ganas de ir. Miraron mis hermanos lo que me pasó y no quiero que piensen que soy niña. Una mujer que tiene una historia de superación total. Yo sí aguanto como ellos. Voy a ir. Me llevan para atrás a entrenar y me quedaron viendo como esta loca. No le ha pasado bien. Ha tenido una vida bastante difícil Tracy Cortés, pero eso le ha ocurrido para ser una mejor persona. Yo me decía yo misma que yo iba a estar en el UFC. No lo creía, pero yo le decía. Tracy Cortés. Esa es mi meta y yo lo voy a hacer. Y ya cuando yo ya tengo algo en mente, lo hago. Después de perder a su hermano, la dedicación y el enfoque de Tracy Cortés la llevaron a los gimnasios de artes marciales mixtas, donde tomó la decisión de convertir el deporte en su vida. Ya cuando falleció mi hermano y pasaron unos años y pensé a entrenar y les dije, hey, voy a hacer mi amateur debut. Me van a ir a ver. Mi hermano no quiso ir porque no me apoyaba. Yo tratando de aguantarme porque iba a pelear. Me acuerdo me estaban amarrando las manos y escuché su voz y no lo pude creer. Miré que entró la puerta y yo me estaba amarillo acá llorando como, sí, hija, este es hermano. No me lo pude creer. Sentí tan bonito. Era ese momento cuando dije, ok, no lo están diciendo, pero sí me apoyan. Al amor no piensan que esto va a ser un futuro o algo para mí, pero me quieren y me apoyan. Eso es todo lo que necesito. Y gané esa pelea. Yo peleé para Dana White looking for a fight. We're always looking for upcoming fighters to sign. Gané y todavía no me filmó. Sentí tan feo. Y me jaló en el lado y dice, todavía estás joven. Necesitas más experiencia. Pasaron unos años, ya peleé para Dana White contender series. Mi coach, hey, andas adentro del contender series. No me lo pude creer. Muchas cosas andan pasando en mi vida que dije, ok, eso es lo que yo necesitaba que escuchar. Con mis hermanos les dije, hey, les dije las noticias y todavía hasta la fecha, como y sin nada. No sé, no sé cómo ellos estaban pensando, pero no se miró la emoción que yo sentí. Y sí me dolió un poquito. Para mí lo que me motiva mucho era, yo pienso en lo que mi mamá me decía. Hija, tienes el talento. Ella creía en mí más que yo creía en yo misma. Pero yo sabía en mi mente y en mi corazón, yo no necesito que ellos creen en mí. Ella creía en mí. Ya nomás van a ver. Cuando yo llegué al Apex, era algo que yo ni me la pude creer. Y era ese momento cuando ya sentí todo la emoción y que caí en mis rodillas y lloré. Tracy Cortés, una historia de vida, de superación. Su hermano que la inició en las artes de Marcelo explica. Y ahí eso ha sido su motor para superarse. Que era una nueva etapa en mi vida. Derecha picante, conecta de nuevo. Martillazos sólidos, cortesía de Tracy Cortés. Buenas rodillas, buenos golpes para el 2x2. ¡Vamos! La contender series. Ella pensaron en creer en mí. She's got a ton of heart or ground or stand up. She only knows one thing, move forward. I just, I can't say enough good things about her. Tracy, come on over here, you're in. Tracy Cortés. ¡Te quiero yo! Por la primera vez mire la emoción. Estaban contentos por mí. Brasil era mi primer, la primera vez que peleé afuera de los Estados Unidos. Todo era nuevo para mí. Era mi debut contra una mujer de Brasil. Vanessa Melo. Buenas estadísticas. Trae la brasilera. En su peso, tenía miedo. Yo no conocía a nadie. Y si yo puedo hacer esto, lo demás se me hace bien fácil. Aquí aparece Tracy Cortés. Y este es su debut en el octágono de la UFC. Tenía el corazón bien acelerado. Unos nervios. Salió la luz ya cuando tocaron la canción. Y es una canción que mi mamá me escogió. Yo sentí como, ok, aquí es donde yo debo de estar. Yo misma sentí como una paz. Ya caminé y ya no tenía los nervios. Nunca en mi carrera la gente ha andado contra mí. Entonces ya cuando me estaban, cuando yo estaba saliendo, como me dio un coraje. Les voy a enseñar a ustedes, verán. Ah, cuando aquí se comió el volado de izquierda, pero le recetó dos de respuesta. Y Cortés sigue castigando y mete y prende la maquinita. Qué buen debut por parte de Tracy Cortés. Y era ya cuando gané que todos le dije, gracias, Brasil. Y a todos le gritaban. Sentí bonito. Ah, I did lose them and I have my brother right here with me. This, this, this. This is for them. Thank you. Y ya me ofrecieron una pelea en Fight Island. Todo está listo para que arranquemos este UFC Fight Island. Y era cuando ya me sentí, ok, ya, esta es mi vida, eso es lo que yo estoy haciendo. Necesitaban dos peleas para yo creerme yo misma que, ok, esta es mi carrera. Honestamente, no sabía qué iba a pasar. Igual como mi primera pelea, la sola diferencia de Abu Dhabi, entonces todo era nuevo para mí. Estaba nerviosa, pero no tenía miedo. Una mujer que tiene una historia de superación total, ¿no, Troy? Qué buena mano derecha. Ya empieza Cortés a mostrar dominio. Y la vuelve a derribar. Le vuelve a dejar ahí en corte. Qué bonito derribo de judo. No, no, pero la inversión fue excelente, ¿eh? Qué pelea, Troy. Unanimous decision from the USA, Tracy Cortés. Con una victoria en Brasil y otra en Abu Dhabi, Tracy Cortés regresaba a Estados Unidos para su tercer combate en la UFC, con la confianza necesaria para mantener su récord invicto y asegurar un futuro brillante dentro del deporte. Peleo para salir adelante, porque yo ya teniendo un futuro bien, puedo dar un futuro mejor a mi familia también. Yo le dije a la gente que, aunque uno no entiende lo que está pasando, algo más bonito va a venir. Uno lo debe de creer. Como me decía mi mamá, nomás poner una pierna frente al otro. Un consejo que yo le digo a todas las niñas, es que no se den por vencidas. Your mom, Gloria, never got to watch you have a professional fight. What's it feel like to know how proud she is of you right now? That's why I do what I do. I just want to make my mom and my brother proud, you know. Sorry. Somos fuertes, que podemos hacer lo que nosotros queramos. Y si eso es ser maestra, doctora, abogada, lo que uno quiera, no se dé por vencida. Que siga sus sueños. Que usen mi historia de motivación.